Cuando llueven cristales, tu cuerpo de flor se abre, cantan campanas legendarias. El aroma a salvia mojada despierta al amanecer. Un sopor marino llega en silencio. La sal se derrite sobre la playa. Luciérnagas eléctricas baten alas incendiadas. Trepan el monte donde los tigres persiguen el humo invisible de tus ojos dormidos. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas. Mi tabaco, mi tango, mi puñado de splin. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar. A mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás. Todo de tristeza hasta los pies. Abrazame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes agrediendo lo que amé. alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca te pude decir. Andaré tantas cuadras y allá, en la plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca. Se miran los recuerdos en plantita de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía, de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros, de abrigo toda el alma, mi penúltimo whisky, quedará sin querer. Llegará tantamente, mi muerte enamorará. Yo estaré muerta en punto, cuando sean las seis. Cuando sean las seis, cuando sean las seis.